Cuando regresé yo a los escenarios, me di cuenta... ¿Cuánto tiempo después de la pandemia? Mira, yo regresé a los escenarios en diciembre del 2021. Claro, el año pasado. El año pasado. Sí. Entonces, realmente ahí pude experimentar en carne propia... Ahí pude experimentar en carne propia lo que significa para mí y también como resultado de eso, lo que significa para el ser humano en general. Quizás para mí en particular pueda significar un poco más porque es mi trabajo. Ya, claro, totalmente. Es mi trabajo estar en contacto con la gente. Y con el tiempo y con la música he desarrollado una sensibilidad. Totalmente. Y es necesario. O sea, es parte de, ¿no? Bueno, totalmente es necesario. Si no hay eso, está frito como músico. Claro. O sea, pero... Y no solamente por... Como vos me imagino que vas hacia ese lado. No solamente como vengan a verme tocar y por vender entradas, sino porque el artista es artista por algo. Es porque necesita expresarse y necesita sentir esa retroalimentación del público, ya sea a través de la risa, a través del aplauso, ya sea a través del llanto, digamos, hablando de todas las artes escénicas, ¿no? Claro, totalmente. Porque, mira, la gente consecuente elige una profesión según su corazón, ¿no? Ajá. Y generalmente esas profesiones... Eso es interesante. La gente consecuente elige una profesión según su corazón. Lo voy a anotar. Anotarlo. Ajá. Y entonces, generalmente, eso que eligen, en primera instancia, los cura a ellos mismos. Ok. Y no estoy hablando de nada, de ninguna profesión medicinal, o sea, en la cual somos médicos. No, no. Estoy hablando de un ejemplo, un ejemplo simple, demasiado simple quizás, pero un ejemplo. Un tímido escoge estudiar teatro, porque el teatro es su otro yo, el teatro lo expone. Ok. Mientras que él es una persona que es todo lo contrario. Sí. Una idea muy simple, un poco burda quizás, pero... Entiendo, claro. Te ejemplifica, ¿no? Sí. Va mucho más allá, es mucho más profundo que eso. Entonces, cada persona elige una profesión que lo cura a sí mismo. Ajá. Entonces, cuando yo regresé a los escenarios en diciembre del 2021, realmente me pude dar cuenta que ese contacto me equilibraba, o sea, que me daba un equilibrio que yo o había perdido o había paliado de alguna mala manera. Ajá. Yo, perdón, ahorita que me estás contando, mira, se me pone la piel un poco de gallina, de solamente imaginarme lo que estabas viviendo. Claro. O sea, porque yo he ido a tus conciertos varias veces, entonces entiendo o quiero creer que entiendo la necesidad de expresión que vos tenés y la capacidad de expresión que vos tenés también. Claro. A través de la música. Y yo cuando voy a tu concierto, lo siento. O sea, no solamente estoy escuchando a una persona que toca muy bien la guitarra, sino estoy escuchando algo más que eso, es expresión netamente. De eso se trata, ¿no? Si cree que si mi trabajo se ha diferenciado en algo de... es por eso, ¿no? Es por esa parte metafísica. Exactamente. Que acompaña a la música, ¿no? Entonces, regresando a lo que hablábamos, el regreso a los escenarios me hizo dar cuenta de cuán seria y profunda es esa verdad. Entonces, me hizo darme cuenta con mayor razón de que nuestra vida tiene una parte en la que se equilibra, en la cual estamos siempre intercambiando cosas con otra persona, ¿no? Bueno, digamos que antes de las palabras ya estamos intercambiando algo. Sí. Y ese otro tipo de energía es algo que nos renueva interiormente.